Cacao Cacao, ese es como dos, tres cuadras De puro cacao Dos cuadras, ¿eh? Y lo que hacen es un calendario de riego Ellos van a decir, ¿sabes qué? El riego luna se parte al día Nada más Nada más ¿Cuándo pagando el valor que yo le digo de la instalación que ellos han hecho? Claro, casi como dos mil dólares Ahí solo lo que me hicieron es hacer estos reservores No, ya está hecho el reservorio aquí Hay dos reservores Yo no quiero venderlo Yo no quiero Porque ya tenía todo tipo de edad Y tiene que perderse la foto Y me dijeron que ¿Qué tiene, güey? ¿Puercos saca? ¿Qué puercos saca? Puercos chiquitos del campo ¿Sajino? ¿Sajino ese? ¿Y cómo si lo tiene ahí? En la casa, ¿no? ¿Eres un carro o un lobo? Mira, qué deshacerse de ese animal Porque no hay como mantenerlo ahí ¿Y qué es? ¿Sajino? Sí, ¿sajino? ¿Es bravo? Sí, es bravísimo ¿Y en qué lo tienen? Es un cerco, el metal El cojado O sea, todo esta cortecita está limpia El resto está todo así Sí Pero esta cortecita... Tienen los ganses ¿Ah? Ganses teníamos Claro ¿Y? También los vendimos ¿Aquí no hay problema con lo que es rebotar la arena? Porque, como les decía, yo les hice un proyecto a ellos para que tengan agua Ya, y de ahí es el plan de manejo del suelo y todas estas cosas Por eso es que tampoco me van a negar el agua, ya hablé con ellos porque... Gracias a nosotros, desde el esfuerzo que hicimos, tienen agua Esa es la única diferencia ¿No tienen agua? Sí, no tienen agua Hay que hacer... Hay que hacer post No, no, aquí... Pero son casi ocho hectáreas y cinco mil más pides Esto lo que no me gustó es por el agua Incluso los vecinos de al lado, todos tienen aquí agua Y más, por otras cosas, no me está llamando mucho la atención porque está un poquito lejos Pero el agua es recompensa Mira, aquí está la casa, antes de la casa No, no, hasta la vía, sí, de antes No sé si se ha visto la vía, ya recuerdo No, 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 pero podemos caminar, tenemos tiempo No, 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 no se preocupa Lo que queremos es verlo bien, bien, bien y... Sí, caminemos por acá Y analizar todas las cosas bien Sí, pregúntame a cualquier cosa, yo con gusto de venda también estoy ¿Tienes alguna? ¿Ya? Está lejos, sí, pero... No, vaya, güey, sí, nada está bien Y el cacao unas veces sale hermosísimo ¿Sí viste las frutas? Acá Yo le digo, nosotros paramos Uy Oye, y le podemos conectar El cotillén del peón, miedoso Es ingeniero, güey, güey, güey ¡Es ingeniero, güey! Estamos listos, güey, güey, ¿no? ¿Por qué no tenemos plata? Porque no tiene plata No tiene plata, no es eso que está viniendo por necesidad también la plena avísale de una compro cacao y están hasta allá ya ya el problema de hormigas se llama que tiene fumagina cochinilla eso se lo más el problema no es el graminador es una mosca así es esa planta negra voy a explicarle lo que usted me dice porque también hay gusanol también hay espermi espermi también es bueno depende, todo es de acuerdo viendo yo le puedo hablar maravillas pero tendrías que ver el cultivo yo le digo, yo le estoy asesorando a un señor que no le cuajaba en el rancho chico limón está hermosísimo el pana me fue a ver le regale la primera aplicación de producto que tengo es la vermercina que yo le digo pero llegué a los otros para llevar maninario pero hasta ahí cuanta las 3 hectáreas que ya está repartido ya este y esto que hay el carbonato del calcio es que voy a estar plata a las 3 4 y las cal 200 que trabaje en camaronea esta es la para la por eso déjame perdón porque acá le llaman al agrícola oiga y todos los árboles de guayacán todo eso si se puede tomar si alo que opino si esta buena si aquí hay cari medio todo está feo ese poquito de ayer si es que tumba todo eso y entonces todo depende de que tu le digas a la magalita magalita tiene agua tiene todo estoy mostrando el video pero yo le digo todo eso es emocionado todo eso es alocado pero yo no hay 105 si hay que meter hay que meter maquinaria o arrozar la mano eso los árboles ni cagando vas a hacer arrozar la mano si tiene 3 maquinaria no 5 o 6 horas derrumba todo si tiene un producto para el limón que es un producto de limón tiene un producto para el limón que es un producto para el limón claro que es un producto de limón que es un producto yo que seguía y donde estaban los fines los niños se veía si si de los tripulados ya de 20 minutos así es más o menos un triángulo dice que pasa un kilo de 10 carreteros así de aquí tiene que buscar a hacer aquí los efectos de Guayacán pero el Guayacán sale plata el Guayacán está en la noche unos mil metros y ya está aquí si 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 vemos que en la parte de abajo no lo podemos dejar pero el Guayacán está vivo todavía claro el Guayacán así pasa todo el año pero en noviembre el el Ya y que mas ibas a ver? Que ibas a ver? Y cual es el... Y cual es la acta de media? No la acta de media que dice que esta en discusión No es en discusión, hasta la llanta Ahi esta todo incluido Ahi ya esta Que? Es un triangulo mas o menos Si Esta mas o menos allá Es un triangulo, asi ve? Asi es, asi es Si te das cuenta? La punta ya, y si abre hasta allá La llanta, aqui esta la llanta Ahi esta la punta de ahi Para aca Y ahi esta la... Se cierra ya? Hasta ahi es eso? Si Y entonces desde esa punta Hasta la punta de allá Son las 6 hectare Más o menos altas Si Si yo le mande el piano Si, exactamente si Este es el beso Confirmable o no confirmable Igual yo a la foto lo llamo El video que tengo en la foto Vamos a ver realmente Vamos a ver la foto Y 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 vamos a ver la foto Vale 2 Ya no Yo tengo una, pero a mi me parezco barato porque la cuca para ella es tan pimiento de 10 minutos. Mire, yo a la cuca no le tengo fe, es ese cagado, porque yo tengo amigos de ella de la cuca, que están botando el buceo y están tomando la cuca. Entonces yo la cuca la alcancé. El buceo, el buceo, el buceo, el buceo. Hay mucho canal de agua de pie. Ahí está. Yo quiero ahorita la vamos a ver el canal donde se coge el agua. Bueno, hasta ahorita está bien. Hasta ahorita estamos listos. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. . Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.